¿Qué es ese sonido estridente? Ah, es el despertador de tu teléfono que suena a las 6 am, pero unos minutos más de sueño no pueden hacer daño. Pulsa el botón de repetición y vuelve a tu cómoda y cálida cama. ¡Rin! Ahí está de nuevo, pero recién son las 6 con 9 am. ¡Qué extraña cantidad de tiempo extra! La cosa es que la aplicación de alarma para iPhone y muchos otros relojes digitales decidió mantener la repetición de 9 minutos para honrar a los relojeros y a los relojes del pasado. Antes de que aparecieran los relojes digitales en tu teléfono o en las mesas de luz, los ingenieros eran limitados a periodos de 9 minutos debido a los engranajes del reloj estándar. E incluso cuando los relojes cambiaron y evolucionaron, la simplicidad seguía siendo el camino a seguir para los diseñadores. Una repetición de un solo dígito era más fácil de programar que una de dos dígitos. En enero de 2007, 42 minutos después de su discurso, Steve Jobs anunció el lanzamiento del primer teléfono inteligente de Apple, que cambiaría el mercado. La hora en la pantalla del teléfono decía 9.42. Este se convirtió rápidamente en el tiempo que se ve en todos los anuncios impresos y los comerciales de Apple e incluso en el sitio web de la compañía. Todo eso cambió en 2010. El primer iPad fue revelado por Steve Jobs, pero el tiempo de lanzamiento se cambió a las 9.41. Este tiempo ahora está configurado en todos los iPhone, Mac y todos los demás productos de Apple. Ningufoneo es el término que se usa para las personas que están tan absortas en sus teléfonos móviles que ignoran todo lo que les rodea. Esto incluye a otras personas, por ejemplo, en la cena o en medio de una conversación. Recuerdo que soleamos llamar zombies de teléfonos a aquellos que caminaban por las calles de la ciudad, ajenos a cosas como, ya sabes, el tráfico. Los teléfonos inteligentes modernos tienen más potencia informática que las computadoras que tenía la NASA en el Apolo 11 hace más de 50 años. Y esas computadoras ayudaron a la misión a llegar a la Luna. Tu teléfono celular ahora tiene alrededor de 100.000 veces la potencia de procesamiento del de la nave espacial y su memoria es más de un millón de veces más grande que la de la nave espacial Apolo. Y no solo eso, las Voyager 1 y 2 tienen solo 70 kilobytes de memoria cada una. Cualquier teléfono con 16 gigabytes de memoria es 240.000 veces más potente que la de cualquiera de esas naves espaciales. Las bacterias están en todo lo que se manipula mucho. Una encimera de cocina puede tener 1.700 bacterias por 6,5 centímetros cuadrados. Un tazón para mascotas más de 2.000 y el pomo de una puerta se puede cubrir con casi 9.000 gérmenes. Pero tu teléfono celular transporta muchas más bacterias que eso. Los teléfonos están cubiertos con más de 25.000 gérmenes. Compara eso con un asiento de inodoro que solo tiene alrededor de 1.200 bacterias por 6,5 centímetros cuadrados. Piensa en eso la próxima vez que mantengas tu dispositivo cerca de tu cara. Martin Cooper, el inventor del teléfono celular, hizo la primera llamada pública en 1973 con un dispositivo de un kilo. Solo se podía usar para una conversación de 30 minutos después de cargarlo durante 10 horas. Martin, que trabajaba para Motorola, llamó a su rival de Bell Labs. El hombre le dijo alegremente a su competidor lo que estaba usando para hacer esa llamada, el primer teléfono celular. El dispositivo tardó otros 10 años en estar disponible para el público en general. El teléfono celular era el Motorola DynaTag 8000X. Solo podía almacenar 30 contactos, pero costaba alrededor de 4.000 dólares. Eso es más de 10.000 dólares hoy si tomas en cuenta la inflación. Las personas pasan más de 4 horas al día en sus teléfonos. Eso es casi 1.500 horas al año. Los estadounidenses en promedio revisan sus teléfonos 96 veces al día. Eso es una vez cada 10 a 15 minutos. 17 segundos es el tiempo más rápido para escribir un mensaje de texto de 25 palabras en un teléfono celular con pantalla táctil. Marcel Fernández Filó, de Brasil, utilizó la tecnología de teclado FlexKey en noviembre de 2014. Marcel superó la primera marca en esta categoría, que se estableció en marzo de 2010, por 18 segundos y medio. Las palabras que escribió fueron... Las pirañas de dientes afilados de los géneros serrasalmos y paigocentrus son los peces de agua dulces más feroces del mundo. En realidad, rara vez atacan a un ser humano. Sí, claramente es lo primero que se le podía ocurrir a uno. Las facturas del teléfono celular pueden subir sigilosamente, pero Selina Arons recibió la factura de su vida. Su factura de teléfono celular llegó a 201 mil dólares. Y no era un error. El hermano de Selina, que usó el plan telefónico de su hermana, se comunicó con ella a través de mensajes de texto y descargó películas, mientras estaba de vacaciones en Canadá. Nunca había sido un problema antes gracias a un plan de datos estándar. Pero esta vez, su roaming de datos no estaba desactivado. Afortunadamente, la compañía telefónica redujo la factura a solo 2 mil 500 dólares. Oye, gracias por llamar. Aquí está tu factura, hermano. Las selfies se han apoderado del mundo de las redes sociales. Menos mal que los fabricantes de teléfonos se han adaptado a la forma en que tomamos nuestras fotos. Las cámaras de la mayoría de los teléfonos están ubicadas en la esquina superior izquierda porque la mayoría de las personas se inclinan la cabeza ligeramente hacia la derecha cuando se toman selfies. Esto permite un aspecto más natural. También es más fácil asegurarse de que la cámara esté alineada para la toma perfecta. La colocación de las manos también es muy importante. Las cámaras en la parte posterior de la mayoría de los teléfonos están en el lado izquierdo porque las personas diestras son más numerosas. Pero ahora, cada vez más fabricantes ponen cámaras en el medio. iOS no es el sistema operativo más utilizado. Los sistemas Android representan más del 80% del mercado global. Y Samsung es la marca de teléfonos más popular de todo el mundo. con casi el 20% del mercado. Millones de personas tienen nomofobia. Es el miedo a no tener conexión o perder el teléfono. Esta condición se está volviendo tan común con los avances en la tecnología que los médicos han comenzado a estudiarla cada vez más. En 2012, cuando las ventas del iPhone eran las más altas, Apple vendía alrededor de 3,400 teléfonos móviles al día. Eso es casi 125 millones de celulares solo en ese año. Los teléfonos inteligentes contienen metales preciosos como oro, plata, cobre y platino. Hay tanto oro en los iPhone que una tonelada de estos teléfonos inteligentes puede tener 300 veces más oro que una tonelada de mineral de oro. La mayoría de los teléfonos también están llenos de metales de tierras raras. Son elementos que abundan en la corteza terrestre, pero son extremadamente difíciles de extraer. Todo porque se encuentran dentro de otros minerales. Lo que hace que su extracción sea costosa. En la actualidad, más de 35 mil millones de dispositivos móviles están conectados a Internet. Eso es más de 4 dispositivos por persona. Hay casi 8 mil millones de personas en este planeta, y más de la mitad de ellas tienen teléfonos celulares. Al mismo tiempo, menos de la mitad de la población mundial posee un cepillo de dientes. Nokia nunca fue solo una empresa de telefonía celular. También vendían papel higiénico y neumáticos antes de entrar en el negocio de la telefonía móvil. La compañía comenzó como una fábrica de papel en 1865, y no fue hasta la década de 1980 que Nokia se convirtió en el gigante de la telefonía celular más grande del mundo. Esta compañía también tiene un récord para sus modelos de teléfonos más vendidos. El Nokia 1100 y 1110, más de 250 millones de cada uno de estos celulares se han vendido desde su fecha de lanzamiento. Bluetooth fue llamado así en honor a un rey nórdico. En una ocasión, su nombre se tradujo erróneamente como Harald Bluetooth. Se suponía que Bluetooth era solo un nombre temporal que significaba unificar PC y teléfonos móviles. Se iba a cambiar a Radio Wire o Pan. Pero antes del lanzamiento, los productores no lograron asegurar estos nombres. Esto hizo que Bluetooth fuera la única opción. El nombre era lo suficientemente pegadizo y pegajoso. En cuanto al logotipo de Bluetooth, consta de las iniciales combinadas de Harald Bluetooth. Menos mal que no usaron cara de hurón. La distancia más lejana a la que jamás se haya arrojado un teléfono celular es de más de 110 metros. El 27 de agosto de 2014, Bélgica celebró su campeonato nacional de lanzamiento de teléfonos móviles. Fue entonces cuando un lanzador de jabalina lanzó el teléfono a lo largo de un campo de fútbol. Apuesto a que tú puedes tirarlo más lejos si estás enojado. El Sony MXP3300 es un teléfono extremadamente resistente. Ha sobrevivido a una prueba de caída desde unos notables 25 metros sobre el pavimento sin sufrir daños operativos. Eso es más de una cuarta parte de la altura de la Estatua de la Libertad. No es de extrañar que el teléfono haya llegado a los récords mundiales Guinness por ser el teléfono celular más resistente. El anterior poseedor del récord, el teléfono resistente JCB, solo logró sobrevivir a una caída desde unos miserables 3 metros. Es de esperar ver más antenas y torres de telefonía celular en todo el mundo, pero los ingenieros pueden ser bastante astutos ocultándolos a plena vista. A menudo se disfrazan como letreros, mástiles, árboles de plástico, desagües, postes telefónicos y veletas. El teléfono celular más caro del mundo cuesta 48,5 millones de dólares. Este artilugio está hecho de oro de 24 kilates y decorado con un enorme diamante rosa en la parte posterior. También viene con un revestimiento de platino y protección antirrobo. ¿Tú crees? Un teléfono inteligente fue enviado al espacio en 2013. Un teléfono Google Nexus se puso en órbita para comprobar la protección de los componentes en condiciones de vacío. También se usó para controlar un satélite mientras estaba en el espacio. Sí, pero ¿alguien lo usó para llamar a su madre? Hay un juego de teléfono en el que debes lanzar tu teléfono al aire tan alto como puedas y luego atraparlo. El juego se da cuenta de si has estado jugando mal o haciendo trampa y puede bloquearte. Así que si lo vas a jugar, asegúrate de seguir las reglas. Y si estás utilizando ese teléfono resistente de JCB, será mejor que no lo pierdas. ¡Gracias!